Se me está fallando la meditación A menudo estallo y tengo vértigos Si lo intento y tú nunca recibes la señal Voy volando bajo mi reputación Me salió muy claro perdonártelo Mentiré porque tú me lo pides de verdad Vámonos, vámonos Que te sepa mal Sabes que yo puedo creer terriblemente cruel Para que no pierda la atención Y tal vez la historia se me fue de las manos Voy a ser terriblemente fiel Cuando se te pase la emoción Y ya sé, te puede parecer demasiado Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel Cuando se te pase la emoción Y ya sé, te puede parecer demasiado complicado Y ya sé, te puede parecer demasiado complicado Y ya sé, te puede parecer demasiado complicado Es que un escenario es un escenario, tío Eso se respeta muchísimo Uy, ¿cómo estás, tío? De nervioso ¿Me suelto? ¿Suéltate? Venga, va ¡Rompe la guitarra! ¿Sabes lo bonito? ¿Dónde están tus padres? Allí No vea qué colga era más guapa tenéis, ¿eh? Porque, bueno, la gente no lo sabe Pero hablábamos de que él se ha criado prácticamente en un karaoke Porque sus padres han estado mucho tiempo allí Uno de los sueños inesperados de mi vida Fue cuando fui a un karaoke Y vi una canción mía en el libro ese que he plastificado Para cantar las canciones Yo creo que tú que has soñado literalmente dentro de un karaoke Deberías aspirar a soñar de a poquito Por eso quizás estabas medio asustado detrás de las gafas hoy Pero hasta tu susto da miedo Sigue así de esa manera Y sueña Sueña pequeño que la liará Muchas gracias, Pablo Gracias Sebastián Pues ya sabes, Sergio Cuánto me gustaste desde el principio Desde que llegaste ahí al piano Cuando cantamos para ustedes Y cuando nos conocimos por primera vez Que tuve la oportunidad de conocer a todo el equipo No podía parar de mirarte Te pasé el micrófono Como que estaba ansioso por escucharte Y creo que ese presentimiento Alguna energía, alguna cosa me lo había mandado Y me dijo que era realmente especial Y hoy se termina de confirmar eso Así que me encantaría verte seguir hacia adelante Vamos a ver qué pasa Pero aquí te tenemos mucho cariño Muchas gracias, Sebastián Gracias Pues Sergio Toca regresar con tu equipo Y tranquilo con tu equipo Que te lo pasamos Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!